Saludos estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafó. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 9 es electricidad y magnetismo. La historia de la electricidad comienza hacia el año 600 a.C., en el que el filósofo griego Tales de Mireto relataba que el ámbar frotado con piel de gato atraía objetos ligeros. Tuvieron que pasar dos milenios para que en 1600 William Gilbert descubriera que el vidrio también adquiría esta propiedad al frotarlo. A esto lo denominó electricidad. En 1672 Otto von Gericke desarrolló la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. Ya metidos en el siglo XVIII, en 1729, Stephen Ray descubre que la electricidad puede ser transmitida. Podemos observar en la parte inferior de la diapositiva distintos personajes que van sucediendo a lo largo del tiempo y que van aportando al ámbito de la electricidad, ya sea tanto inventos como descubrimientos científicos. De los que hemos comentado, por ejemplo, aparecen Tales de Mileto, William Gilbert y otros que irán surgiendo a lo largo del paso de las distintas diapositivas sobre la historia de la electricidad. En 1733, Charles Dufay clasificó dos tipos de electricidad, la resinosa, que eran ambas frotadas con piel, y la vítrea, que sería el caso del vidrio frotado con seda. Además, comprobó que cuerpos con el mismo tipo de electricidad se repelen y con opuesta se atraen. En 1747, Benjamin Franklin supuso que la electricidad era un fluido que pasaba de unos cuerpos a otros cuando se frotaba. Los cuerpos que ganaban fluido tenían electricidad positiva, mientras que los cuerpos que la perdían tenían electricidad negativa. En la parte inferior continuamos observando personajes que han realizado aportaciones. En honor y recuerdo de algunos de ellos, se han puesto en nombre de las unidades de algunas de las magnitudes físicas de la electricidad, como es, por ejemplo, los coulombios, en el caso de la carga eléctrica, los amperios, para la entesea corriente, o los ohmios, en el caso de la resistencia eléctrica. En 1785, Charles Coulomb estudió la fuerza electrostática y comprobó que su intensidad aumenta al aumentar la carga de los cuerpos y disminuye al aumentar la distancia entre ellos. En 1800, Alejandro Volta construyó la primera celda electrostática. En recuerdo de él, se toma su nombre como unidad fundamental de la magnitud eléctrica del voltaje. En 1819, H.C. Oester descubre el electromagnetismo tras realizar una fácil experiencia. En 1823, André-Marie Ampère establece los principios de la electrodinámica. Y ya en 1826, Ohm fórmula la ley para las corrientes eléctricas continuas. En el siglo XIX, más concretamente en la segunda revolución industrial, es cuando surgen muchos inventos basados en la electricidad. Ejemplos de ellos tenemos el telégrafo, inventado por Samuel Morse, la dinamo, el teléfono, inventado por Valhambel, la radio por Marconi o incluso la bombilla creada por Thomas Edison, entre otros muchos inventos que se produjeron en aquella época. La experiencia de Oester indujo a Faraday el pensar que, al igual que la electricidad había generado magnetismo, también podría ocurrir el fenómeno contrario. De hecho, en 1831, Michael Faraday estableció que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. El fundamento de Faraday era más bien práctico, puesto que había realizado muchas experiencias que esto lo verificaba. Pero se necesitaba de un formalismo matemático para exponer esta teoría. Tuvo que, en 1870, James Clerk Maxwell formular las cuatro ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría electromagnética. Ya en 1884, Hertz demuestra la variedad de estas ecuaciones y las reescribe. En 1897, J. J. Thomson descubre los electrones, que son partículas con carga negativa responsables del tránsito de la electricidad. Por último, en 1918, Ernest Rutherford descubre los protones, que son partículas con carga positiva. Electrización Los cuerpos pueden adquirir carga eléctrica de tres formas diferentes. Por frotamiento, por contacto o por inducción. Por frotamiento, lo realizamos con un paño de lana o seda que frotamos sobre un objeto de vidrio o de plástico. Si la varilla es de plástico, recibe electrones del paño. Mientras que si la varilla es de vidrio, esta cede electrones al paño. Esto es lo que se observa en la imagen que aparece en la pantalla. En el caso de electricización por contacto, si una esfera metálica neutra se toca con una varilla cargada negativamente, pasarán los electrones de la varilla a la esfera. Por último, al quedar la esfera y la varilla cargada negativamente, se produce una repulsión entre ambas. En la electricización por inducción, si una esfera metálica neutra le acercamos sin llegar a tocar una varilla cargada negativamente, las cargas de la esfera se ordenan. Sus cargas positivas se colocan próximas a las de la varilla y las negativas se alejan de ella. Si separamos la varilla y la esfera, vuelve a ser neutra. En el caso de que conectásemos la esfera a tierra, sus electrones pasarían al suelo y al separar la esfera de la varilla, observaríamos que tienen cargas de signos opuestos, donde la varilla sería negativa y la bola estaría cargada positivamente. El electroscopio es un instrumento empleado para detectar la carga eléctrica. También existe el versorio, que es muy similar. En las imágenes de pantalla tenemos un electroscopio a la izquierda y un versorio a la derecha. Tanto en uno como en otro ocurren los fenómenos similares. Si una barra cargada toca o se acerca a la bola del electroscopio o a la lámina del versorio, su carga llega a las láminas interiores del instrumento, que adquieren carga del mismo signo que la barra y se repele. Esto que acabamos de comentar queda bien presente en la imagen que aparece en la parte inferior, en la que se observan que las cargas hacen que se produzca este fenómeno. Otro dato que debemos de conocer es que la unidad natural de carga es el electrón. En el sistema internacional la carga se mide en coulombios. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado menos 19 C, con signo negativo, mientras que en el caso del protón sería el mismo valor de carga, pero con signo positivo. Para la tercera partícula del átomo, el neutrón, su carga es cero. Al fin llegamos a la ley de Coulomb, que nos explica el comportamiento eléctrico de las cargas. Dos cuerpos cargados se atraen o se repelen dependiendo de que ambos tengan carga del mismo tipo o de tipo contrario. Ello se debe a que entre los cuerpos aparece una fuerza que actúa a distancia y cuya dirección es la línea que une los cuerpos. En 1785, Charles Augustine de Coulomb enuncia la ley para la fuerza eléctrica. La expresión de esta ley es la que mostramos a continuación en pantalla. La fuerza eléctrica es igual al producto de la constante de Coulomb multiplicada por los valores de las cargas de los respectivos cuerpos y dividido entre la distancia entre centros elevada al cuadrado. La constante de Coulomb depende del medio en el que estemos. Y para el caso de aire, la constante es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro al cuadrado partido Coulomb al cuadrado. Como el valor de K es muy grande, la fuerza entre cargas es importante, aunque los cuerpos tengan una pequeña carga. Una vez que ya hemos estudiado las distintas características de la electricidad, podemos intentar encontrar alguna justificación para distintos fenómenos eléctricos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, durante las tormentas se originan corrientes de aire en el interior de las nubes. El alorzamiento entre sus partículas de agua y hielo hacen que se carguen, de forma que las cargas negativas se acumulan en la parte inferior de la nube y las cargas positivas en la parte superior de la nube. Si acumula mucha carga, se puede llegar a producir una descarga entre nubes, que conocemos con el nombre de relámpago. Si las nubes están bajas, la descarga puede llegar a la superficie de la Tierra, que ha adquirido carga positiva por inducción. En este caso, se origina un rayo. Como podemos observar en la imagen central, la densidad de cargas es mayor en los objetos puntiagudos que en los planos. Esto explica el fundamento del pararrayos. Tras realizar varias experiencias con cometas en días de tormenta, Franklin inventó el pararrayos en 1752. Este consistía en una barra de hierro que se colocaba en la parte más alta del edificio. A esta barra se le conectaba un alambre que se llevaba hasta el suelo y que servía como toma de tierra por donde escaparán las cargas. Ahora a continuación vamos a estudiar otra fuerza presente en la naturaleza, que es el magnetismo. Ya en la antigua Grecia se conocía el fenómeno del magnetismo. Determinadas rocas eran capaces de atraer objetos metálicos. Esas rocas estaban compuestas de magnetita, un mineral de óxido de hierro. Los chinos conocían este hecho desde mucho antes. Los chinos empleaban una aguja unantada a modo de brújula para orientarse en sus incursiones en el mar, aprovechando el magnetismo terrestre. Esto les permitía, por ejemplo, orientarse por la noche o en días de mucha niebla. Como podemos observar en pantalla, tenemos un mineral de magnetita atrayendo un clavo de hierro. La magnetita es un mineral capaz de atraer a los objetos elaborados con hierro, acero y otros materiales metálicos ferromagnéticos. Un imán es un objeto capaz de atraer a ciertos objetos metálicos, como aquellos elaborados con hierro. La mayor parte de los imanes que utilizamos están elaborados con hierro o materiales ferromagnéticos, como cobalto, níquel o aleaciones de ellos. En un imán existen dos polos, llamados polo norte y polo sur del imán, donde el magnetismo es más intenso. Los imanes tienen forma de barra o de herradura. Si rompemos un imán por la mitad, se forman dos imanes, cada uno con sus polos norte y sur. Es imposible separar los polos de un imán. Un imán siempre tiene dos polos. Esto se explica suponiendo que un imán está formado internamente por muchos imanes muy pequeños, orientados de la misma manera. Por eso no podemos llegar a separar los polos en un imán. Si nos fijamos en la imagen, hemos esparcido una serie de limaduras de hierro alrededor de un imán. Estas quedan orientadas en función del campo magnético que posee dicho imán. La mayor parte de las limaduras se encuentran en los extremos. Otras forman líneas cerradas que salen de un extremo y van al otro. La fuerza magnética es una fuerza que se produce entre dos imanes o entre un imán y un objeto ferromagnético. Esta fuerza actúa a distancia y su dirección es la línea que une los cuerpos. Los polos opuestos se atraen mientras que los polos idénticos se repelen. Esto lo observamos en la imagen que aparece a la izquierda. En ella hemos situado dos imanes con los polos opuestos enfrentados entre sí observando que entre ellos aparece una atracción. En el caso en que situáramos polos del mismo símbolo resultaría una repulsión entre imanes. Al igual que en la fuerza eléctrica a medida que la distancia entre cuerpos disminuye el valor de la fuerza aumenta. Existe una expresión en la que la fuerza magnética se relaciona con la distancia según lo comentado anteriormente. No es necesario conocerla pero tenemos así un ejemplo de fuerza magnética entre cables conductores. Cuando un imán atrae a un objeto metálico dicho objeto puede convertirse de manera temporal en un nuevo imán y atraer a otros objetos metálicos. Un ejemplo de esto lo observaríamos en los clips que están imantados con el imán que aparece en la imagen. Magnetismo terrestre. La Tierra misma es un enorme imán porque su núcleo está compuesto de magma en movimiento el cual contiene una gran cantidad de hierro. El primer instrumento que se inventó para utilizar el campo magnético terrestre con fines prácticos fue la brújula. Una brújula es una aguja imantada que gira libremente. El polo norte de la brújula es el extremo que apunta al polo norte geográfico. Esto se debe a que el polo sur magnético terrestre se encuentra cerca del polo norte geográfico y el polo norte magnético terrestre cerca del polo sur geográfico. En la imagen podemos observar cómo el polo norte geográfico no coincide exactamente con el polo sur magnético. Más concretamente, la diferencia entre ambos es de 11,5 grados. Se cree que la brújula fue inventada en China donde se utilizaba para orientar a los navegantes en mar abierto. Era una aguja imantada que flotaba sobre una vasija de agua. Nada que ver con las brújulas actuales que son más parecidas a las que aparece en la imagen de la derecha. Las auroras polares son tormentas electromagnéticas que en los días del invierno en regiones más cercanas al polo norte y al polo sur muestran luces de colores en forma de arcos o espirales o cortinas. Las observadas en el hemisferio norte se llaman auroras boreales y son como las que aparecen en la imagen de la parte inferior. Las observadas en el hemisferio sur son las auroras australes que como ejemplo las tenemos en la imagen superior en la que se ve un destello de color verde. Estas tormentas electromagnéticas se producen cuando llegan a la atmósfera terrestre de partículas con carga eléctrica procedentes del sol. Las partículas cargadas son desviadas por el campo magnético terrestre y se acumulan en los polos geográficos porque ahí se encuentran los polos magnéticos del imán terrestre. En la imagen de la izquierda se observa bien la incidencia de la radiación solar sobre la magnetosfera que cubre y protege a la Tierra. Para finalizar de la unidad hablaremos del electromagnetismo. Durante mucho tiempo se pensó que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran completamente independientes pero en el siglo XIX se llevaron a cabo dos experimentos que mostraron su relación. En 1819 el físico danés Hans Christian Oestert descubrió que una corriente eléctrica se comporta como un imán. Para ello realizó una experiencia bastante sencilla. Primero construyó un circuito eléctrico y colocó una brújula orientada en línea con el cable. Una vez que cerró el circuito se produjo una circulación de la corriente eléctrica en la que se observó que la aguja de la brújula se orientaba perpendicular al cable. Además comprobó que si la corriente circulaba en sentido contrario la brújula también se orientaba en sentido contrario. En conclusión parece que la corriente eléctrica genera un campo magnético que orienta la brújula. El fenómeno contrario lo realizó Michael Faraday en 1831 en el que mediante varias experiencias le permitieron producir una corriente eléctrica por medio de imanes. Su experiencia consistía únicamente en introducir y sacar un imán dentro de una bobina lo que producía una corriente eléctrica que se marcaba en el amperímetro o voltímetro.